Hola buenas a todos y bienvenidos otra vez más a Grack. En el capítulo anterior y único grabado hasta ahora, me pasé el primer nivel, expliqué un poco de qué iba el juego más o menos, intenté más o menos decir alguna cosa, tampoco entré mucho en profundidad, pero bueno, creo que expliqué más o menos de qué iba el juego, hice una demostración más o menos decente y voy a repetirlo por última vez y esta va a ser la última, no lo voy a volver a decir en lo que dure la serie esta o lo que haga hasta que por lo menos salga el juego completo de la serie esta. La oferta dura hasta el 16 de noviembre, por 4 euros, sí, por 4 euros, podéis reservar el juego este en la página web o en Desura y cuando termine la oferta valdrá 8 euros o 10 dólares americanos, así que si lo estáis viendo antes del 16 de noviembre y no tenéis el juego todavía y os interesa, no os lo penséis más porque si no se os va a acabar la oferta y vais a tener que pagar el doble. Yo no lo voy a volver a decir más, en los siguientes vídeos supondré que habéis visto el primero o el segundo y estáis avisaos. Además es muy probable que a partir del tercer vídeo a lo mejor lo cuelgue después del domingo 16, espero que no, pero a lo mejor no me da tiempo a colgarlos a tiempo entonces ya daría igual que lo diga que no, pero bueno, estáis avisados, no lo voy a volver a repetir más. Vamos a continuar por donde lo dejamos, el juego tiene aquí autoguardados, me pasa el juego con antelación, vale, o sea, voy a hacer un vídeo por nivel pero los niveles ya los he jugado antes, sé cómo funcionan para no perderme demasiado por si los niveles fueran muy laberínticos, aunque la verdad es que no son tampoco tan tan laberínticos, son los cuatro primeros niveles, el desafío tampoco es tan grande, pero bueno, está bien, de todas formas el juego este por lo que principalmente me ha interesado es porque hay editor de niveles y en este tipo de juegos, ya os digo, juegos como Doom y cosas así, la comunidad todavía está muy activa, imagino que para este juego saldrán cosas bastante chulas. Y por hablar de alguna cosa mientras sigo matando a gente con la escopeta, hijo de puta me ha dado. A ver, cosas quiero decir, bueno, en la página web de Rack tienen un blog que está bastante bien, comentan algunas cosas del desarrollo del juego y Bobby Prince incluso a veces también comenta cosas o anécdotas de cuando trabajaba en ED y en 3D Realms, de desarrollo de músicas y de efectos sonoros y todo esto, bueno, una cosa que quiero decir, el diseño de niveles es abierto, fijaos que puedo ir ahora mismo aquí a la izquierda o a la derecha, no me dicen, no sale ninguna escena de vídeo diciéndome elige una de las dos y no sé qué. No, esto es exploración, bueno, como podemos ver la puerta está cerrada por unas barreras amarillas y azules y supongo que habrá que quitar las dos. Esto en el Doom sería encontrar los botones, o sea, encontrar los botones, no, encontrar las llaves azules y amarillas. Aquí es darle un botón para que te quite cada una de las barreras. Básicamente, tenemos que ir por los dos lados, vamos a empezar por cualquiera, por aquí mismo. Y lo que iba diciendo, bueno, tienen un blog y encontré una cosa curiosa que comentaba el creador, que me llamó un poco la atención y me gustaría discutirlo, que es que los juegos, o sea, por lo visto en Steam creo que es, sabes que te dan logros. Y prácticamente en casi todos los juegos de hoy en día te dan un logro por, debería comentar estos enemigos nuevos, básicamente no te acerques mucho que te hacen eso, y eso te quita casi toda la vida de un golpe, lo más seguro. Bueno, son lentos de cojones, puedes esquivar todo lo que quieras. Bueno, tenía una discusión el creador, o bueno, el programador principal, básicamente el líder del proyecto, que decía que, bueno, según las estadísticas estas de Steam, creo que nada más que el, no sé, una cantidad muy baja, el 10% o algo así, me lo estoy inventando, pero no recuerdo exactamente la cantidad que decía. Lo podéis mirar en la propia página de la pre-release, esta de la reserva, miráis en las pestañas que tienen por ahí arriba y os saldrá una cosa que es, que es la reserva, o sea, que es el blog. Y en uno de los blogs que tenía, se preguntaba si era mejor hacer el juego más corto o más fácil, o sea, por esto, que básicamente un porcentaje muy pequeño de la gente que compraba los juegos los llegaba a terminar, no sé por qué he vuelto a llamar al ascensor, si no me hace falta. Y claro, él se ponía, bueno, pensaba o daba ciertas razones por las que creía que a lo mejor hacer el juego más corto o más fácil iba a ser mejor. Más fácil está descartado, porque hacer un juego fácil, un juego fácil luego no lo recuerdas. O sea, si un juego es muy fácil, no te acuerdas luego de él. A mí, bueno, por lo menos a mí me gustan los juegos que tengan cierta dificultad, pero no parece que eso fuera de todas formas lo que se estaba planteando, pero sí lo de hacer el juego más corto. Es como, bueno, ¿para qué me voy a molestar en hacer un juego que tenga muchas, muchas mecánicas interesantes y que cada dos o tres niveles vaya cambiando, vaya introduciendo mecánicas nuevas y sea interesante de ver el final que tanto hemos trabajado por hacer, no sé qué. Y yo, lo que acabas de decir no tiene ningún sentido, porque también parece que había un secreto por aquí. Con el botón de interactuar, recuerdo que alguna de estas paredes era de mentira, porque lo encontré por casualidad machacando botones. Esta que es totalmente distinta, ¿vale? Ahora, espérate, ¿esta sale de llegado para...? No había un botón... Ah, no, me estoy confundiendo, vale. Me lo he pasado antes, ya he dicho, pero tampoco es que me acuerde de todo, de todo. Ninguna pared más, ¿no? Sería muy descarado. Voy a coger todo... Intentaré... Todos los secretos que yo no he llegado a conseguir en ningún nivel, pero bueno, intentaré coger casi todo lo que pueda. Bueno, siguiendo hablando del tema este del post que hizo en el blog, se preguntaba si no sería mejor hacer el juego más corto y yo la verdad es que me opongo totalmente, o sea... No sé, por un lado, o sea... Si tiene ya... Bueno, tiene preparado... Está haciendo los tres actos a la vez, o sea... Los tres episodios estos, los está desarrollando... Me cago en el ácido de tu bicho. Y no sé, o sea, a mí para un juego... O sea, el Doom no era muy largo, pero tampoco era muy corto. O sea, hacer un juego corto nada más porque la gente lo termine a tiempo... Me hace un poco tontería. O sea, si un juego... O sea, un juego no es que sea largo o sea corto, es si se te hace largo. Si es pesado, si es repetitivo... Pues sí, hazlo corto. Si lo que quieres hacer es un... 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 Una... Un... No sé. Pero vamos, un juego, un shooter así, hacerlo corto por hacerlo corto es un poco tontería. O sea, a lo mejor un juego de estos del estilo más... Pues yo que sé, limbo y cosas así que son juegos cortos. Pero no sé si me merece la... Si merece la pena de verdad hacer un juego corto. No sé, es que no me gusta mucho el estilo este de... Las compañías indie que hacen juegos cortos así muy... Pues sí, con arte, diseños hay alternativos... Que están bien, pero... Son juegos para jugarlo una vez. Eh... No sé, la verdad es que me gustaría... O sea, el juego este me gustaría que fuera largo. Que es que te diga. Es un juego que me entretiene. Ahora mismo no sé tampoco muy bien de lo que estoy hablando. Pero bueno, que... Que hacer el juego corto nada más que por ahí... Porque vean el final me parece una gilipollez. O sea... Vamos a ver. Eh... Poniendo por ejemplo el Doom. O el Doom 2. El final del Doom 2 era una puta mierda. O sea... La batalla final era... Regulera. Era chunga. Pero... Tampoco molaba de más... O sea, no era gran cosa. No era una cosa que... ¡Guau! Me gusta el Doom porque el final es la polla. Joder, el final era... Bueno, estos son los cabrones que tienen los disparos estos rositas. Que son más difíciles de esquivar que la madre que les parió. Oye, tú no me dispares cuando estoy mirando a otro lado. Coño. Vale. Eh... Uh... Vale. Eh... Este es el botón mágico. Me parece que quita las barreras amarillas. Vale, bien. Me faltan todavía las azules. Me abre el secreto. Y un teletransporte aquí al principio que no está nada mal. Me devuelven aquí a la intersección. Así que voy a coger por el otro lado que es este. No sé. Pero bueno, de todas formas, lo que más me llama la atención del juego este es una cosa que me parece que han hecho muy bien. Es que el editor de mapas, que intentaré tocar alguna ocasión si puedo, viene incluido directamente con la reserva y con el juego y con todo esto. Luego tengo que acordarme de volver aquí para coger los secretos, que no se me olviden. Básicamente, estos son barreras azules. Las voy a quitar cuando le dé al botón que está al final de este pasillo. Tengo que acordarme de volver aquí, que no me voy a acordar a coger eso. Y no me voy a acordar. Así que... A ver... Secretos... No sé. La verdad es que tengo bastante interés por ver qué coño puede hacer la comunidad con un juego como este, la verdad. Porque... No sé. En Doom luego intentaré hacer algún vídeo de Doom en alguna ocasión. Adiós, bicho. Vuelve, vuelve aquí. Quiero matarte. Gracias. Porque la verdad es que en Doom hay cosas bastante, bastante curiosas. Ese tío está empanado. Estoy aquí. Y no sé. La verdad es que ese tipo de juegos me gusta. Luego intentaré tocar el editor porque... Me voy a tirar las horas muertas. Ahora mismo no sé si puedo permitirme... Tirarme ahí las horas en el editor de mapas. Pero oye... Pero bueno, ¿qué opináis vosotros? O sea, los juegos modernos... ¿Os gustan que sean... Que sean más cortos? Que sean... Que sean fáciles? Es que la verdad... A mí no me venden un juego diciéndome que el juego es fácil y asequible. Para mí es una de las mayores lacras de los juegos modernos. Sobre todo los triple A. O sea, los juegos estos... Que se comercializan tanto y todo esto. Y que coges el juego y es que... Está hecho para tontos. O sea... La verdad sea dicha. Te pasas el juego y dices... Pues no me ha aportado nada. De hecho me ha aburrido incluso bastante porque... El juego no me ha supuesto ningún desafío. Se ha cerrado solo media puerta. No que sea difícil porque sea difícil. O sea, por ejemplo... Un juego de estos como el... I wanna be the guy o alguna gilipollez de esas... La verdad es que no me gustan en absoluto. Me parecen una gilipollez. A pesar así es difícil. Pero una cosa que sea difícil pero jugable. No una cosa injustamente difícil. Que la curva de dificultad sea una cosa razonable. No que directamente... Cosas que parezcan que no te... Que... Vamos, que te maten cosas que no te lo esperas. Que te maten. O sea, me gusta que el diseño sea consistente. No que sea un montón de cosas puestas ahí al azar y que te mate todo. Pero me gusta que el juego más o menos sea un poco difícil. Este juego la verdad es que muy difícil. Por ahora los primeros niveles no han sido. Pero... Que conste que tengo más o menos experiencia jugando a juegos de este estilo. Me he criado con ellos. Estaría feo que ahora me mataran en el primero o segundo nivel. Pero bueno. Que de todas formas creo que me lo debería haber puesto en una dificultad un poco más elevada a lo mejor. Ya que tengo algo de experiencia con esto. Para que... Para que diera la sensación de que sea la verdad a lo mejor difícil. Un poquillo más difícil. Porque ahora mismo... Muy difícil no es. Pero alguna... A lo mejor alguna... Alguna trama sí que te pueden hacer. Ya mismo estoy jugando... No estoy jugando como jugaría a lo mejor normalmente. Intento... Jugar un poco más lento. Que como jugaría para explicar un poco las cosas. O mientras tanto hablar de algo. Si no yo... Jugaría... Así. Sin... Sin frenar. O sea... Frenar... No vale... Para nada. Vamos a cogerlo todo. Voy a de todas formas intentar jugar un poco más relajado. Matando a todos los enemigos. No ir yendo directamente a pasar de todo. Bueno los robots estos... Solamente son un desafío si hay algún enemigo más. Si no es que puedes reírte de ellos. Ve tú mira. Que me pegues. Que no... Venga. Pero como voy diciendo no sé. Los juegos modernos tienen un problema en ese aspecto. Porque... O son muy fáciles. O son muy repetitivos. O la verdad es que... Juegos de lanzamientos de estos importantes que hayan salido. Últimamente no me ha interesado ninguno. Yo creo. Lanzamientos de estos que dice... Wow wow wow. Juego... Juego del año. No sé qué. No sé. Yo creo que me he quedado atascado en los 90. Algo no cuadra. Espera un momento. Creo que me he ido por donde no tenía que irme. Estoy volviendo para atrás como un estúpido. Lo malo de no tener el mapa. No sé si habrá algún botón de mapa. M. No es el botón de mapa. A ver. He abierto esto. Evidentemente la puerta está aquí atrás. Como no puede ser de otra forma de tú. Vale. Este es el botón azul. Es el botón azul. Tengo que acordarme de volver por el otro lado. Voy a coger la vida que no me hace falta. Ni me deja. A ver. Tenía que ir por este pasillo para el secreto. Ajá. Aquí está. No sé ni siquiera que era eso. Creo que me ha dado 1000 puntos y ya está. Ah. ¿No me habían dado esto todavía? Pensaba que ya lo tenía y simplemente no lo he usado porque no... Bueno. La... Pulsar. ¿Qué se llama? Es una especie de ametralladora de pulso. Es si... Vale. Vamos a hacer similitud con el arma del Doom. El... Hostia. No me acuerdo del nombre. Wow. Hace cuanto no jugó el puñetero Doom. ¿Cómo se llamaba el arma que era en el número 4? El que disparaba... A Plasma Gun. La Plasma Gun. Era... Sería la similitud. Pero esto es como una especie de más de lanzagranadas. ¿Por qué? Si os fijáis, las balas caen. O sea, tienen... Tienen un arco de... Ay. Me ha pegado la puta araña esa. O sea, que tiene un arco de... De trayectoria. Caen al suelo. Voy a ver si acercaros. Cuanto más mate de una, más... Me dan. La Plasma Gun esta... Es... O sea, el Pulsar este. Perdón que me equivoque ahora del nombre. Es bueno cuando tienen muchos enemigos cerca. O sea, por lo visto, para grupos grandes, para alejarlos de ti... Es buena. Es que la munición me la acabo de fumar. Ni siquiera me hace falta usarla, pero bueno. Ah mira, aquí tengo más... Más células de pulso de estos. Guay. Bueno. Esto es el final del nivel. Vamos a... Voy a cortar aquí cuando termine el nivel. Y nos vemos en el siguiente... En el... E1, M3. En el siguiente nivel, vamos. Mata a todo. Me faltan dos tesoros siempre. Y no sé dónde coño están. Alguna seguridad. He tardado más de lo que debería, pero bueno. Voy a cortar aquí y nos vemos en el siguiente nivel. ¿Los parece todo bien? A mí me parece estupendo. Pues nos vemos entonces. Adiós.